A partir de este lunes 2 de marzo, los estudiantes entrarán media hora antes a las escuelas. Los horarios serán Educación inicial de 8 a 15 horas En preescolar de 9 a 12 horas Primarias de turno matutino de 8 a 13 horas Primarias de turno vespertino de 13 a 18 horas Secundarias turno matutino de 7 a 13 horas Y secundarias turno vespertino de 13 a 19 horas A decirle a los padres de familia, este ajuste en los horarios no les afecta Pues no, de hecho no, al contrario nos beneficia porque muchas veces el trabajo No llegamos a tiempo, llegamos corriendo, entonces sí, es mejor el horario regular El cambio de horario impactará a 12 mil 470 planteles educativos Y a más de 1 millón 441 mil estudiantes a lo largo del territorio poblano Sí, se reduce un poco el tiempo de sueño porque pues obviamente un día antes tienes que hacer tareas Y te duermes tarde por el exceso de tareas que te dejan, entonces te duermes más tarde Y eso te quita en la mañana un poco más de tiempo porque es media hora antes el otro horario Recuérdelo bien, ponga su despertador media hora antes para llegar a tiempo a su destino Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informo para Z Puebla Noticias, Manuel Flores